1.300.000 votos, una locura. Así que están eligiendo al diseñador. ¡Adelante, Lena, por favor! ¡Vamos, Lena! A ver, Lena. Lena, querida. Mirá qué bella que está. Mirá qué lindas que estamos las dos de rojo. Mirá, divinas. Así llegó Lena a ser finalista de corte y confección. A ver. Querida Lena, adelante, por favor. Es de República Moldava, diseñadora textil y tiene un taller de costura. Mi versión de Terciopelo y Cuerina. Tenés como una gran impronta, sobre todo para lo que es alta costura. Para mí seguís en el taller. Hice algo que representa mi gusto. Me parece muy lindo lo que armaste y quiero ver más de vos, así que para mí mereces otra oportunidad. ¿Qué dice la gente? 66% que sí seguís en carrera, Lena. Querida, queremos ver mucho más de vos. Pude cortar el pantalón, está equilibrado, recto, las piernas no giran. Me hubiera gustado que haya más drapeado el corpiño, pero hasta una teta está entera. Dijo teta. Yo me voy. Polo de Andrea, por favor. Estoy siempre también de acuerdo que por más piernas kilométricas que tenga y flaca, la modelo camina y la chocha se le ve. ¿Dijo chocha o me parece? Dijo chocha. Lo dije bien o no, más o menos. Como el vestidito tuyo. ¿Fue difícil el desafío, Lena? No. No tiene ni aire, está colorada y dice que no. Esto no habla del personaje, porque es como sexy. El corpiño da sensual. Sí, por eso le puse la camisa. Y el espíritu de lo que es el personaje no se puede perder. Lo que más me gusta son las botas y las polainas. Lo demás no me da invernal, el body le queda enorme. Como tengo que evaluarlo en función al desafío. La parte de arriba, Mirta, no la usaría bajo ningún concepto. Traté de buscar armonía entre desnudez y género. Son tres tiritas cortadas pegadas. No. No me transmite nada lo que armaste. Que no me parece ni sensual, ni sexy. Parece que hiciste zafar del desafío. No, no. No veo cumplido el desafío, ni tampoco veo cosas que te representen. A veces estoy absolutamente de acuerdo con el corado. Y tal vez no estaba tan de acuerdo, pero bueno. Voy a tratar de combinar mi estética con el gusto del corado. Me voy a decir una cosa, te quedó mejor plurifinal. Ay, gracias. Acá se ve tu experiencia. Sabes mucho de moldería y sos muy buena observando. Es un gran trabajo. Ay, gracias. Aparte, un trabajo minucioso. Me encanta el talle de la manga. Me encanta cómo pusiste el género. Me encanta todo. Y no es fácil hacer este vestido. Amo, adoro a ese modelo que la ves fresca femenina. Para mí es un super 10, te lo mereces. Eso. Creo que sobran las palabras. Voy a hacer esto. No tengo nada más para decir. Impecable, chicas. Es un 10. Es el hada madrina que hace un vestido. En una noche. Lo voy a poner de pie, te quiero decir. Porque no puedo creer. Lo que hiciste, Lena, es un mega 10. Eso. Te felicito, Lena. Bravo, bravo. Bravísimo, hermoso. Y Flor, decile unas palabras. Elena, tengo que decirte que primero yo te conocí por pantalla. Yo estaba en mi casa planchando y fue el desafío de las flores, me acuerdo, que hiciste el vestido de orquídea. Te juro que cuando salió Sofía se me cayó el claro de las manos. Dije, no podía creer tu interpretación de una flor con ese vestido exquisito que se veía tan delicado como la orquídea. Y cuando vine acá a este taller y empecé a ver cada uno de tus trabajos. Yo que soy, amo la costura. Esa es parte de mi esencia. La máquina de coser es mi vida, es mi historia. Me causa profunda emoción ver tus trabajos y ver la dedicación que tenés. La dedicación, la pasión y algo que me produce mayor emoción aún es que no sos de acá. Que viniste, sos una inmigrante. Yo que vengo de familia de inmigrantes. Ayer hablaba justamente con Flavio de ese tema. Lo difícil que es dejar tu país, dejar tu historia atrás y venir a un lugar nuevo y formaste una familia y la verdad que gracias, gracias por tu arte, gracias por haber venido a nosotros porque creo que esto tiene que ser un regalo para nosotros los argentinos. Te deseo lo mejor y la verdad que me encanta, me encanta, me encanta tu trabajo. Sos una gran, gran diseñadora. Te deseo y gracias al público y espero que voten a todos. Gracias. Muchas gracias, Flor. Sí, yo también amo mi máquina de coser. Me voy de vacaciones y en una semana quiero volver a casa solo para olerla. Yo pensé que te la llevabas la máquina. Dije, capaz que se la llevo. No, solo quiero escuchar ruido y oler la máquina. O sea, cuando amás la costura es algo sin lo que no podés vivir. A pesar que hay mucha gente que piensa que es glamoroso, es glamoroso pero también es un mucho trabajo. A veces es un trabajo esclavo, pero después cuando ves algo terminado te sentís tanta satisfacción. Me hace acordar que cuando yo estaba en la facultad nuestra profesora de arte nos contó cómo Valenciaga entraba en la habitación con la máquina de coser encerrado y no salía de la habitación hasta que terminara la prenda. Lo recuerdo desde la facultad eso y lo tengo así en la cabeza y eso como era mi lucecita que siempre me guiaba durante todos estos 30 años. Así que sí, yo también adoro la costura. Para mí es una magia absoluta. Absoluta. Bueno, entonces está votando la gente. A ver, Martínez, ¿cómo tienen que hacer? Porque todavía tenemos abierta la votación. A ver. Ingresás al 13TV o escaneás el código QR que ves en pantalla. La votación es gratuita e ilimitada. Hoy vos elegís al ganador. Y hay alguien... Gracias, Lena, mi amor. Muchísimas gracias. Hay alguien que no se fue nunca del programa que se quedó.